¿Qué es la decisión de adoptar? En principio, llegar a la decisión de adoptar suele ser ya un camino y un proceso. Generalmente, la mayor parte de las personas, las parejas, porque no solamente adoptan parejas, también pueden adoptar personas en forma individual. Generalmente, el primer deseo, la búsqueda, tiene que ver con una descendencia biológica. Cuando en el camino se presentan dificultades, suele empezar todo un trabajo interno de replanteo acerca de qué otros modos se puede armar una familia, se puede acceder a la maternidad o la paternidad. Hoy encontramos muchas posibilidades dentro de las técnicas de fertilización, dentro de la medicina, pero cuando estas opciones tampoco son viables, una de las alternativas más factibles es la adopción. En general, digamos, hay muchos mitos que tienen que ver con falta de información, con fantasías históricas acerca de lo que es lo adoptivo, donde históricamente la adopción aparecía como una maternidad o una paternidad o una filiación, digamos, secundaria, de segundo orden, que nunca se podía equiparar a la descendencia biológica. A lo largo, digamos, de los últimos años, comenzó a entenderse que la adopción tiene diferencias respecto de la biología, porque hay un niño que proviene de otro origen, esto implica el respeto por su identidad, por su historia, la importancia que tiene transmitirlo. Entonces, se empieza como a revertir la idea que no es lo adoptivo lo patológico, sino lo patológico es la forma en que se encara lo adoptivo. Creo que como todas las situaciones que son nuevas para cualquiera de nosotros, poder estar acompañado y orientado es un gran sostén, porque en primer lugar, digamos, es una maternidad y una paternidad que implica espera. En general, son periodos largos. Por otra parte, también, es difícil imaginar al niño o niña por venir. Muchas veces en la adopción se trata de niños grandes, niños que ya tienen historia. Entonces, es también, digamos, cómo se va a encarar todo lo que ese niño ha vivido. Entonces, se plantea un panorama y una realidad que requiere, fundamentalmente, estar acompañado, asesorado, primero para, un poco, digamos, diluir y desarmar muchos temores y fantasías. Dentro de esas fantasías, una es si la adopción liga y vincula padres e hijos con la misma fuerza que se supone que la biología. Yo creo que la adopción no es ni mejor ni peor. Y eso es muy importante, digamos, verlo. Es una familia diferente, con características propias, singulares, donde hay que hablar de un origen, de otra panza, de otra mamá, de a veces la existencia de hermanos biológicos. Entonces, hay parte de prejuicios, hay parte de desconocimiento, y creo que también es muy importante que haya campañas de esclarecimiento para que esto tenga que ver, digamos, con lo que es.